Cuando uno va a Caracas, ahora va a ver las cositas, el mandado, el mandado que uno va a traer para la casa, miren Elote dulce, dice, super fresco Mira que estoy a la puerta, y miren trae No, trae un versículo bíblico, miren Esto, dice, mira que estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo Apocalipsis 3.20 Bueno, así de que acá está la verdura lista, acá Camila anda comiendo tostadas, tostadas, tostadas ¿Qué pasa, pues? Con, aquí, acá está este montecigo, le río Vaya bien, vaya Aquí ya los tienes todos ensalivados Pero papá Hay que hacerlo por soles, voy yo Gracias Este es especial, miren, enredado de yuca Para mí, ¿para mí, Bertita? Para mí Agarra un poquito Está por aquí, déjeme Un poquito, déjeme Está chulada de hueso ¿Qué? ¿La carne de hueso? Sí Ahí va el chino ¡Chino! ¡Chino! Es un gasto de agua Sí, ese es un gasto de agua Ayer las 11 de la noche y aquel gentillo Vénganse para acá Vénganse para acá Bien, iluminado todo eso No, hombre, yo entendí ¿Y cómo es que había sido ya por donde José? Y le dijo Álvaro Ya le habían avisado a ustedes a William Yo le había llamado a William Ah, sí, ya nosotros le llamamos A Álvaro le llamé yo No te dijo No te dijo Bueno, le digo ya que ya fueron con los dos cincuenta de pasaje Pero si estaba Sí, o sea, usted ya había comprado ya lo que iba a gastar ya estaba ya Aquí no hay más que fuera al banco pero cuando uno no tiene cuenta y no le dan pisto ¿Por eso no cuide? Sí, cuando uno no tiene pisto ahí, no le dan a uno Sí Entonces Ah, pero me hubieras buscado ahí por prestar pisto para comprar Pero sí Vieras le decía a William o íbamos de Duca Me gustan las sopas de re Y le digo, es buena o me gusta ¿Y después llevaste? Lleves a la vecita ¿Quién? No, pero no, carne ¿Quién? ¿Quién? Y damos así los medios a un largo Alú Pacalula Alú Pacalula Alú Pacalula, Calula Alú Pacalula Pero aquí es a Colombia Ahí ha andado la familia, ahí en las carreras Y a mí No sé No sé Esa vieja Esa vieja Mera, es recia para hacer oficio A William No No sé ¿Esposo no escucha trabajar, pues yo no? ¿Quién? ¿Vos? ¿Quién sigue viajando? Salud Mira, la Gaby se siente orgullosa este esposo que tiene Va Gaby, como que no va Dicen que el silencio lo dice todo Gaby Es que yo le puedo responder a la gente alentada Pero estos bichos Y como va a hablar con un palito Con un palito A Junior señalan de un palito Ellos están preguntando No puedo responder esas preguntas Ahí va, miren Por lo que se ve la yuca va a salir blandita Ya la anoté yo Y está tirando esas plantas ¿Quién dice? El presidente Nayic le digo yo Va mamá Yo le dije más o menos donde pueda No fuiste allá pues No me Gaby, es que metale la uña aquí al revés El coloradito novio de la mar y le... Aquí al revés métale porque no se le va Que le puede encarnar la cáscara El coloradito y cara sucia el que vende de altura Emboltadito Ay que chula la carita Menos mal que nosotros Nos vamos alentar Ahí está No lo hagan así, háganlo así Pero voy a tener el teléfono y... Traiga pues Pero mi abuelo va a las manos En todo eso finalmente despedimos del video Y nos vemos al próximo con más de Juventud en Acción Ya que así como yo les mencioné Pues estamos esperando allí la visita de un suscriptor Ya va a venir y sale Aquí agarra el cajón también Aquí lo quita rápido Para que vean que arreglo les voy a Y este pues... Esto va a estar buenísimo dijo aquel Dijo aquel Ya lo vamos a conocer No lo conocemos Algún día quieran venir ustedes también Pues bienvenidos miren Si Un hermanito que quiera venir Un hijito Lo espero con los brazos abiertos Un hijito Un hijito Un hijito Un hijito de flores Un hijito de pepe El todito Algún hijo de la usa Bienvenidos Para gente delicada Mira Mira así, tira de tío Mira así, tira Mira así, tira Y ya estoy entiendo el hueso Ya Si, si Ya Hey Nani A qué hora salió usted de la choza hoy? A las 8 No O más temprano No, fue el 3 de la leyes a la abertita Es por eso A las 4 de la mañana andaba ya agarrando esas patas Como a las 6 de la mañana Más lo que yo me levanté como a las 3 y media y esperarlo porque más a las 4 voy a pasar yo me dijo A las 6 de la mañana Verdadero le hubiera dicho usted Para besar Y ahí está mire Bertita, ya le tengo la lechita en un bacán Ya está al pisto le había mandado ya porque pensé que no iba a dar Y esa leche hasta mosca andaba porque no la habían tapado No lo iba a tapar Bertita A mi me queda una migajita de las tostadas por aquí Me han cortado unos pedacitos Gaby basta de la sopa Basta de la sopa le dije a la Gaby No despegas más No, es que aquí no es Espere, voy a despertar yo Y es que hay una que se le pega la cascar y hay una que descabar La primera bien con la sopa le No, no la voy a hacer Miren esta bien la Dami Sí, déjale que hay poco a poco la Gaby Y es que con paciencia, con paciencia, con paciencia Miren Ñego, miren Ñego Miren esto es Rene que sí es feo Es que Junior sí es bonito Miren esto ¿Qué hija? Ah, eso es bello, gracias, gracias, gracias ¿Qué hija tiene? Como si no sabía lo que le llevaba Me puso ¿Qué hija tiene? Debe ser Sopas están haciendo esto ¿Cómo está? ¿Es que los guisados es todo? ¿Qué hija tiene? ¿Qué hija tiene? La carne guisada es buena también ¿Ves cuando está blandita? verdadero así que ahí estamos mi gente hermosa ya esto va por un buen camino va por un buen proceso ya la verdura ya está lista ya solo de lavar y agregar a lo que es lo que van a ver aquí ahorita miren bolsas y bolsas miren como está aquí miren aquí está la galletita miren esto está perro señores está como la peñada está como el chiquero está como el chiquero está como el chiquero